El electo presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, sesional San Francisco de Macorísis, Togabín, secundó lo expresado el lunes por la cuarta mujer que presidirá el sindicato, Xiomara Cuante, quien aseguró que si el Ministerio de Educación cumple con su responsabilidad, el tema de la protesta se reducirá significativamente. De que el Ministerio de Educación es quien tiene que colaborar con la voluntad necesaria, con la voluntad política para resolver las diferentes problemáticas que aquejan a la educación, a la escuela y al magisterio. Si estas problemáticas son resueltas, está claro entonces que se reducirían las protestas. De lo contrario, estaremos siempre dispuestos a lo que implica estar alerta y atento. Nosotros privilegiaremos el diálogo, la conversación y el proceso de que se busquen soluciones y también hacer aportes para esas soluciones. Ahora bien, también en la otra mano tendremos el espíritu de lucha que siempre nos ha caracterizado. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.